¡Suscríbete! 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 Y fui para atrás teniendo esto acá. La verdad es que... Están demasiado... juntas entre sí las gracias. Una cosa... que no me acaba de convencer mucho. ¿Me indicas a dónde? No. Y se siguen marcando cerca. Vale. Se ve a través del árbol. Parece como de cristal. No sé. ¿Otro más? Rater lo ha dicho. No entiendo por qué o para qué. Hay tantas gracias. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No. Pues no. Ah. Ya recuerdo. Este lo vendía... El tipo del principio. Al cual al final no le compré nada. No sé. Me estoy metiendo en camisas de enzaladas. No te weis. ¿Habrá rates? Lo que está claro es que no tengo un torche. Un gaso de fuego, que será, ah ahora tengo otro hueco aquí, daño de fuego, vale, ¿dónde estoy? Ah, pues me iré, por donde quería ir, perfecto, vale, ahorita tengo espacio abierto que no sé muy bien por donde ir, vale, por ahí abajo no queremos ir, así que, vamos por aquí, vale, pues por aquí era porque no me quise tirar antes, no ha cambiado mucho la situación, ¿cómo salgo de aquí? Ah, vale, por aquí abajo. Vale. Y por este lado, hay un objeto ahí arriba, tenemos que saber por donde se pilla. Yo, yo. You there... C-, C-, Come over here, uh, would you. Y, y-y-y-you're tarnished, ¿ privilege? ¿Qué? 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 ¿Eso es un acaso al dios ilustro? ¿Pero tiene sentido lo que dice? ¿Que el portón se ha defendido? Ah, se refería a este agujero. Vale, lo de que ya funciona está muy bien, pero... ¿Cómo se usa? Sigo sin salar, ¿no? ¿Era necesario decir que es una medusa hembra? Aurelia, muy bien. Sigo sin salar como se usan. Vale, esto es para reunir jugadores sin más. Unas invocaciones. Cenizas para invocatar. Vale, y cenizas no tengo porque no compré. Vale. Ah, siempre me he olvidado que puedo saltar. Vale. Y siempre me he olvidado que saltar no es aceptar. Vale. Vale. Por... Por abajo siempre habrá tiempo que ir. Ahora por arriba... No es tan fácil ir. Así que... Vale. No me sirvió de mucho. Solo para ese objeto. Vale. Ahí hay otro puesto. Lo que no tengo claro es si me mataré bajando hasta aquí. Lo puesto que... Como mínimo recibiré un daño innecesario. Así que bajamos por aquí. Vale. Sabía que estaba escuchando algo. Ese es el pollo. Parece un buitre. Vale. Podría alcanzarlo. Bajando seguramente por esta torre destruida. Hay otro ahí. Vale. Primero vamos a... La gracia. Vale. La gracia. Era que los bichos estos sí que me veían. Me lo veía venir. Un poco me lo veía venir. Me dices algo nuevo. ¿Qué? Ahí no llegué, ¿verdad? No llegué porque es donde la torre destruida y tal, o sea, donde los esquinas de abajo. Sigo con la idea de primero, entender la gracia de aquí arriba. Vale, el no había dicho... Ah, está ahí arriba. No entiendo que diga lo de que ya funciona. En el caso puede no funcionar. Vale, puedo intentar bajar por la torre, puedo bajar por las rocas. Y por la torre... Y la verdad es que tampoco le veo mucho desventaja. ¡Ups! Y efectivamente vienen los dos. Joder, con los pollos. ¡Gracias! 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 Tanto me voy a llegar primero por arriba pero... Tengo unas andas que quiero coger, así que... ¡Uy! Espera que no hayan quedado arriba. Ah, no, está aquí. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hay una islita, y en la parte de aquí abajo también hay más tierra, pero esto me apunta aquí, pero estoy altísimo, no veo qué demonios puedo encontrar por ahí, la chica quiere ir al árbol no, pues vamos al árbol, aunque creo que voy a aprovechar, y voy a ir primero a comerciar con el tío de antes, que quiero desbloquear la fabricación de los objetos, a ver si que aquí... May I have a word? A pleasure to meet thee tarnished, I am the witch Renna, I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. Tis a bell of calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the urtri, the spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine, to do with as thou wishest. Forgive mine intrusion tarnished, I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? What problem do they have with the women with eyes? Wait, weren't you... well, you're back. Care to buy something? There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you when you meet one, then offer them some trade, won't you? Well, my people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts, your people the tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. Then, we have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But, if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent. What is it? Goodbye. What is it? This one should give me 200, but when I have 100. What if I have 100%? No, I don't give it to anybody. What's it? What's it? What's it worth? What's it worth? What's it worth? And then these notes... Let's see what they say. So far away, I didn't want to touch. I ran out of my house, I took my hand fromitate. Vale, lo que se puede hacer a lo mejor... Es que sé que no lo voy a usar. No suelo usar estos objetos. Bueno, da igual, lo dejamos hacer. Vamos a ver esto entonces. ¿Puedo reforzar aquí? Pero no es el herrero que había... No me voy a ir al otro lado. No entiendo qué ventaja tiene el herrero acá. Vale, y si esto es solo para forjar... Ah, crear fotos es aquí. Ok. Entonces, frasco de fuego. Y agua bendita. Fuego acordonado. Esto tiene que hacer muy poco daño. Vale, para curar al caballo es muy interesante. Ah, sobre que pone flores. Luego flechas. Está bien que se pueda fabricar esto. Está muy, muy bien. Vale, pues voy a hacer de momento esto. Lo demás no le estoy dando mucha utilidad. Vale. Puedo obtener hasta Trained. Ah, y puedo almacenar. Vale. No sé si es. No sé si es lo que tengo alrededor porque es. Allí hay un icono de efecto que no se acuerda es. Y creo que solo me aparece cuando estoy cerca de Hogaras. Si salgo de aquí. Hacia donde el infame. Pues sigue estando. Pero eso que escucho. ¿Qué es? ¿Y dónde está? ¿Qué es? ¿Y dónde está? Aquí hay algo oculto. Ahí arriba hay que pagar y tal vez. No me deja andar. No me deja andar. Gracias por ver el video. No parece que haya que usarlo de ningún modo, simplemente tenerlo desbloquea la acción. Vale, yo escucho a un fulano y quiero ver si lo encuentro. Y ese icono que aparece ahí además. Porque no es el genata, ¿no? No, suena mucho más cerca. ¡Ah! Hay un tío ahí. ¡Ah! Esta no me va a gustar. No me va a gustar. No me va a gustar. Vamos. No me va a gustar. No me va a gustar. Vale. Y ahora que es de día... No me va a gustar. 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 Qué turbio. Bueno, continuemos. Igual solo era decorativo, para dar mal rollo por la noche. ¿Estamos tranquilos ya? Vale. Mejor en todo, mayor protección. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Uts! Buen santa, que muy valiciante. Me pregunto si esas antorchas de la pared se podrían encender con la antorcha que no compré. Definitivamente tengo que volver al otro sitio otra vez. Veamos, puedo seguir subiendo, que sin duda habrá más enemigos y o hábiles. Esto parece un sitio sin salidas. Vamos por aquí primero. ¡Ah! Llave. Ok. Un saludo de santa treina. Ahora cuándo está que treina. ¿Qué tenéis con el fuego? De hecho yo creo que han de sobrevivir porque tengo el amuleto que es de protección, que si no los cojones. Tendría que haber podido salir ya a la derecha y todavía no pude. Un enemigo también. 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 Vamos a ir primero al exterior. Tiene que haber alguna forma de entrar desde aquí. Ah, escalar. Bueno, por aquí no puedes, ¿no? No, no, no. Ah, justo, aquí es donde me había quedado antes. Vale. Uy. Él se atrapa. Vale. 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 que también, si se le podía pillar por la espalda, que no estoy seguro si lo hice bien tendría que haber muerto a mi es igual ah, pero el otro no vino vale 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 no tengo que limpiar todo esto otra vez no tal pereza tal 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 pereza ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 La primera vez casi lo mato La primera vez en la primera vez La primera vez en la primera vez La primera vez en la primera vez ¡Vamos! 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 Vale No, cambia Madre mía como estamos No, no te saco No, no te saco Bueno, no solo eso, sino que tira cosas, muy bien, pues así no vamos bien, eh, así no vamos bien, vamos a intentar, está abierto, qué demonios, la vez pasada no me dejaban salir, what, eso que fue un bug, no es honorable, no es honorable, así que vamos a entrar, vale, no me curo, no me curo, deja, no me curo, ya está, voy a entrar, Por cierto, como iba, aquí no es, nada más que activo, y aquí, aquí no está un poco, ah, era usando cenizas, cierto, pero no tengo, tendría que comprarlos también, supongo, por qué poco. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Vale. Vale. ¡Vale! Bueno mira, ya está, lo doy por perdido. Bueno, la primera vez no sé cómo te baje tanta vida, pero hoy tengo más zonas que explorar que pegarme de hostias contra ti. No estoy para esto. Joder. Yo sé que estoy hasta el cuerno. Pero qué pasa, que aquí todos tienen espadas que hacen cosas guays. Pero bueno. Va a subir a plomo. Qué interesante. Me imagino que esto también tendrá alguna historia. Vale. Yo creo que el de afuera es perfectamente rascendible. No me va a dar pegado. No se queda. No se queda. ¡Gracias! ¡Gracias! No... Muy bien, más tarde Buenas. Yo pensaba que tenía masitos por los que ir, pero resulta que no. ¿Ya veo que hay nadie? Sí, mira. 60, 60, 60, 60. ¿Por qué cogen la barra de esto? Te voy a hacer un spoiler. Si cruzo esta puerta te voy a hacer un spoiler. No, no, no. Es que es por donde tengo que ir. A morir otra vez. Mira, ¿ves eso de ahí? Son mis almas. Mis almas no, perdón, mis runas. ¿Y me puedes teleportarte a la primera zona? Sí, puedo hacer todo lo que me dé la gana. ¿A la primera zona? Sí, quiero que vayas a la zona del tutorial, por favor. ¿A la zona? A la zona del tutorial. A la zona del tutorial. Ah, para ver cómo me va. Hay cosas que solo pasan por la noche. Ya, como lo tuve en la vida, ¿verdad? No, no. Esto está ok. El problema es la zona de abajo. La de abajo de abajo, ¿sabes? Ya no me acuerdo cómo era esta zona. Estuve tan poco tiempo aquí. No, quiero que vayas a la zona. Quiero que te va bien. ¿Qué asco me das? Mira, no, te dejo un poquito raro, pero muy ridículamente. Bueno, es aquí. Es en esta zona, aquí, en particular. Hoy me dio otro mini bajón. Hablando con un NPC. Está hablando con él. Me dio un objeto y hizo un... Da el salto. Venga, va. Doy el salto. ¿Ya? ¿No hiciste esto? Ah, ¿no? Es que es el tutorial. Ah, ¿que de verdad esto era para bajar por aquí? Sí, que sí, que ha dicho lo leal. Joder, pues... Pues no hice esto. Te dice literalmente. Te dice y te lo explica literalmente. A mí me dijo, da el salto. Yo pensé que era simplemente avanza y recuerda cosas. Y yo, ah, vale. Y no hice nada. 3080. Pues todo esto yo no lo hice. Ya lo estás viendo. Sí, sí. O sea, aquí me va. Aquí me va, que a mí. Pues es que me salté absolutamente todo esto. No tenía ni puta idea de que estaba esto aquí. Es un gran amigo. Sí. Si saltaste el primero en el video, entonces. Pues imagino que sí. Sí, sí. A ver. Con razón llegué con tan mierda de nivel al otro lado. Sí, sí consigue como 400 runas. Runas, ¿eh? Es que de verdad que lo pasé muy mal ayer. 60 minutacos. 60 minutacos haciendo gilipollas. Pues ahora tendría ellas a mi casa. ¿Para sufrir contigo? Sí, joder. ¿Otra mis crimen? ¿Pero qué no va? Lo que vi es que sinceramente no creo que... No creo que por streamear o grabar te vaya a ir peor. Claro, claro. Porque lo que sea que te está frenando es el juego, no es tu gráfica. No, no, es que no puede ser mi gráfica, ni puede ser mi juego. O sea, no puede ser ni el procesador, ni nada, tío. Es que... Además, no puede ser porque... Por lo menos, un asunto, sabía ser para ver que... No hay que ser. Sí. Qué rota está la magia, te lo dije. Sí. Está muy fuerte. Hasta que llegues al primer jefe. Ya. Y entonces no está rota. Entonces te gastas tres pociones de maná y el tío sigue vivo y dices, ¿qué hago? Y te mueres. No estamos hablando del mismo fijo. Hablo del primer jefe. No del primer fulano random. Yo es que como para... O sea, si el caballo te palma para reinvocarlo, te hace falta no sé qué mierda que no tengo y dije, pues paso. Como no sé cómo se resucita el caballo, repito, porque no tengo el ítem que me dicen. ¡Patada! No, lo gusta. Era lágrima de no sé qué. Yo no lo tengo. Sí, mira. Es que aparte está aquí. Si muere, puedes invocarlo de nuevo, pero te costará. Sí, eso es la poción. Ah, es la poción. Ah, sí. Bueno, pues sí. Estoy... Gracias por la información. Gracias por la información. Sí, sí. Yo pensaba que era otra cosa, ya te digo. Pensaba que era un ítem que no tenía. Me lo estás haciendo demasiado fácil. Vas a disfrutarlo. Claro, no quieres crítico. O sea, no quieres crítico, sí. Spoiler. Es que ibas a disfrutar mucho del vídeo de esta tarde, la verdad. Tío, lo sé que te quedó, claro. Me gustaría jugar el puto juego. Pero claro, si no vas a llegar al jefe todavía... ¿Estamos en YouTube? Yes, siempre estamos en YouTube. Pero el software arregla este puto juego. Eso te pasa por no comprar naves espaciales, tío. Si no, me voy para Japor. Si no, si no lo que hago. No, 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 no. Cómprate una Play. ¿Esto está vivo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No sabes lo que es todavía esto? No, no sé qué es esto. Es el puto de respawn delante de los bosses. ¡Ah! Primero que me encuentro. No puede ser. El otro jefe lo que tenía era una gracia directamente. Bueno, bueno. Puenca gracia, sí. Tranquilo, no te mates. No te mates. Que el mío va a ser ridículo. Yo qué sé, después de sufrir tanto ayer... No, no, no sé. Ahora entiendo por qué el otro me decía cuál es el primer jefe. ¿What? ¿Seriously? Claro, es que estaba hablando con uno y me decía... Le decía yo, lo pasé muy mal con el primer jefe. Y me decía, ¿cuál es el primer jefe? Y yo, el primer jefe, siguiendo las luces. Y no tenía ni puta idea de todo esto. Entonces, claro, yo con el primer jefe lo pasé muy mal. Pero es que no hice esto. Este jefe está un jefe exclusivamente para que pongas las cosas básicas. Mira qué bonito el agua. Sí. Esto cuando le metan el ray tracing va a ser precioso. Sí, verdad. ¿En mi ordenador va a ser precioso? En mi ordenador también funciona ray tracing, ¿no? Ya, ya. Lo que no funciona es el juego. Y el cyberpunk, ese juego que mata mal... Sí. ...lo puedo jugar con ray tracing. A 60 FPS. Yo lo juego con ray tracing desde hace mucho. Porque en Stadia tiene ray tracing desde hace mucho, ¿sabes? Y el ordenador ni se me encienden los ventiladores. Sí, hace mucho. De hecho, cuando sacaron el 1.5, si ves el gráfico de las historias, te pone ray tracing PC barra Stadia. Ya aplicado anteriormente. ¿Seguro que en Stadia va bien? Va bien. Joder, los últimos vídeos que subí en 2K... Los hice desde Stadia, que es donde lo tengo. Este juego, para asegurarme. Ah, este juego estaría genial en Stadia, pero por algún motivo sacaron Sekiro y no sacaron este juego. Eso lo preguntaba yo. Vale, pues... Esa era la zona del tutorial. ¿Satisfecho? Sí. ¿Por qué te muestran? ¿Qué? Que te muestran en su momento. ¿Qué te muestran? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Y aquí no sé si me verá. ¿Este símbolo sabes qué significa? Eh, sí. Ah, guay. Solo que no sé cómo. Es una campana. Claro, que me dio la... ¿Eh? 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 Te lo digo porque yo me perdí mucho con este vídeo? Lo que te decía. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, eso? Igual ya puedes. Ah... Es que no me había fijado en ese scroll que tenía ahí abajo. Además, tú eres mago. Tienes mago. Tienes mago a través de mago. Así que deberías poder invocar todos. Porque... Lo que te dan al principio. Encontré la... La... La medusa... Hace... O sea... Bastante adelante. Y el lobo... Me lo dieron aquí porque me cuadró de venir aquí de noche. ¿El lobo qué no se fue? Bueno, el lobo no. Los lobos. Que son dos. Son tres. Los lobos te solucionan bastante el petate, eh. Son tres. Vamos ahí con lo pesado. Mira, eso es para la área. Eso es para la área. Eso es para la área. No te quito, no. Oh. Ahí abajo. Yo te amo. Oh. ¡Godofredo! ¡Quieto! Yo no me enteraría que cambiase nada. Como si con la lanza me matase... Antes me mató de un golpe. Yo soy un mago. A mí me sopla... Pues tendrás más vida. Yo tengo vitalidad 10. Y la acabo de subir ahora. Empieza con 10. ¿Esto qué tiene? Cero ya. ¿Cómo se carga la vida? ¡Ups! Estoy sin mana. Da igual, voy a tener que invocar los manos. ¡Wow! La pota del cielo. ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Oh, putos árboles! A ver... Quería esto... Y querías hacer otra vez... No sé... ¡No! No jodas, era eso. Teniendo en cuenta que me consumí media barra... Bueno, es guay. Teniendo en cuenta que me consumí media barra... Pues tampoco era para tanto. No... No creo que puedas. Sí puedes. En multijugador con humanos ya te dice el juego, cabrón. En combate. En combate es pobre. En combate es pobre. Aquí, en zonas, aquí es pobre. ¡Ah! ¿Tienes que me la voy a fijar ya? ¿Hm? No la iba a ser... Ese disfraz ya lo tenía el año pasado. Al final no me fijé si tenía almas o no, por coja. ¡Vamos, chuchis! Es que tengo... Otra cosa al post. El no espera. El no espera. ¿Hacia adelante? El paño... El fenómeno. Maestría. No hay tantas ruedas que ya... Acaba de lanzar hacia atrás un rayo mirándose delante. Con todos me he matado de un golpe, tío. No va, no va a intentar hacer el combate con Torrent. Torrente? Ah, no se llama Torrent. Se llama Torrent. No se llama Torrent. Pobrecillo, piensa que se llama Torrent. No lo pone por aquí. Ah, ya se donde lo pone, en los consumibles. Torrentera. No Torrente. Supongo que yo quisiera llevar Torrente por si acaso. En el brazo tonto de la ley. En el brazo tonto de la ley. En el brazo tonto de la ley, sí. Guau, pues teniendo una lanza, yo haría el combate encima del caballo. No tengo lanza ni puedo con ella. Y es... Es el bastón, tío. Es el bastón, coño. Lanza. Uy, ya está, ya me ha visto. Ya suena la música, ¿verdad? De tensión. No, no suena. Pero da igual. Están yendo los pinchos. Están yendo... Porque te están saliendo de la zona. Porque me salgo de la zona. Porque me salgo de la zona. En toda la frente. Si. Es incongruido o no me botan todas las manos. No. En la práctica, o estoy full vida o me botan todas las manos. No. No. No, no, no. No. No, no. No. No, no. No, no. Es algo de asico de carrilera. Estaba centrándome en otras cosas. Pero tú este lo mataste. Lo dejé a un cuarto de vida sin espíritus. Te lo estoy diciendo. No. Gracias, pero no. Mistero Almas. Si llevo un buen rato ignorándolas. Mira, suerte ahí abajo. Mi hija zona amplia. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Un try más y lo dejo. Yo no lo veo claro. Pero prueba encima del caballo. Encima del caballo. Yo no lo sé. Yo eso creí. Igual no es bueno. Un try más y lo dejo. 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 Se murió. Se murió con un golpe, sí. Igual que yo. Jajaja, el tío, el tío, el tío. El tío, el tío, el tío. El tío, el tío, el tío, el tío, el tío. Suficiente. A parte de que no veo exactamente para qué va a valer, entiendo que soltará algún ítem que valdrá para algo, teniendo en cuenta que es un combate maravillosamente opcional, me vuelvo a donde estaba. A mi cueva. Hasta luego. Hasta luego. Un poco. Un tío, transitioning a alguien de la Torre, Secretos de imá 100% 아파트 en el tío. No. No. Él.